Un poco el tema del fútbol del club, nace hace ya casi 30 años. En realidad salió de un oratorio del barrio Lanín, que hacían unos salesianos, que ahora es uno del presidente, vendría a ser, que anduvo en esa comisión. Y ahí salió el tema del club mariano. Y bueno, ahora estamos con el tema infantil, a partir de 5 años, hasta lo que es primera, veterano, pro-veterano y mujeres, que son todas las categorías que tenemos, aparte de lo que es volei, femenino y masculino. Y bueno, teníamos hockey también, que por el tema de espacios no se puede dar, pero está ahí. Uno imagina que complica el factor climático en invierno. ¿Cómo se soluciona eso? Sí, acá es muy fuerte, pero bueno, por suerte tenemos un espacio adentro que nos prestan, porque en sí el predio no es de nosotros, sino que es prestado. Y gracias a eso podemos entrenar y mover a los nenes. En el tema de invierno. Infantiles tenemos alrededor de 60 a 70 chicos. Nosotros arrancamos el año pasado con infantiles, y bueno, este año ya a los 70 estamos seguros. La invitación está hecha desde ya, y agradecer a los padres que confían en nosotros, a los entrenadores, y decirles que se acerquen, que la comisión está trabajando para el barrio, para Junín, y que lo estamos haciendo bien. Estamos trabajando con la personalidad jurídica, bueno, para ver si a futuros podemos lograr un espacio físico propio para que esto vaya creciendo, podamos ir incrementando nuevas disciplinas deportivas. Tenemos pedido de la localidad que nos van pidiendo otras disciplinas que vayamos agregando, así que por ahí por una cuestión de espacio físico todavía no lo podemos hacer. Pero sí, hay mucho entusiasmo, mucha gana de trabajar. Lo queremos ir haciendo prolijo, ordenado, que vaya de a poco siendo un club, y que sea algo moderno, y que bueno, que le podamos brindar a la sociedad un buen espacio para la juventud, para la gente grande también. Eso es un poco la idea que tenemos con el Club Mariano. Soñando verlo mucho más grande, es uno de los equipos más populares de Junín, con mucha historia, y trabajar con la gente más chica, hay muchos chiquitos que llenan la cancha día a día en los entrenamientos, ahora está por comenzar el campeonato, así que ver la cancha llena de nenes y ver a la gente de Mariano cómo trabaja, da mucha emoción.